¡Marche Valero! Que si ha llegado donde está es porque Después de tantos años de esfuerzo se lo merece Y que gracias por aportarme tanto como persona y como artista Que nunca cambie porque es una persona que vale millones Son 10 años ya apoyándole y sin duda voy a seguir sumando Espero que el rodaje de Violeta 3 sea una experiencia increíble Para sumar a las tantas ya vividas Y ojalá lo veamos muy pronto en la gran pantalla en alguna película Además de Violeta en concierto Ojalá se estrene en Zaragoza Una vez más millones de gracias a Aire por favor por esta oportunidad Y muchísima suerte con el programa Un saludo, Merche Valero Bueno, aplauso para Merche Creo que ha abierto su corazón Seguro que nos está escuchando No me cabe ni la menor duda Y quiero mandarle un beso enorme porque es verdad que esa chica me apoya en todo O sea, desde que yo empecé desde chiquita